Música Amigos sean bienvenidos todos, en esta ocasión les quiero compartir la receta para que puedan preparar este bizcocho de leche y galletas son sabores que yo creo que a la mayoría nos encanta, así que si les interesa los invito a mi cocina para ver como se hace Comenzaremos preparando 3 moldes de 20 cm de diámetro les colocaremos mantequilla y papel para hornear, la mantequilla es para que este papel no se vaya a mover y si se fijan el papel lo tiene en el fondo y a los costados también pondremos a precalentar nuestro horno, lo vamos a necesitar a 180 grados centígrados ahora en un recipiente grande colocaremos 168 gramos de mantequilla sin sal a punto pomada lo que hice fue sacarla desde temprano del refrigerador para que quedara con esta consistencia vienen siendo 3 cuartos de taza, de todos modos les recuerdo que en la caja de descripción del video les estoy dejando todos los ingredientes con diversas unidades de medida allí mismo agregaremos 155 gramos de azúcar regular, lo que es lo mismo 3 cuartos de taza también 108 gramos de azúcar morena, también vienen siendo 3 cuartos de taza para quienes se pregunten con respecto de las cantidades del azúcar si les estoy pidiendo en ambos casos 3 cuartos de taza porque pesa distinto esto es porque estas azúcares tienen distintas densidades ahora con ayuda de nuestra batidora trabajaremos estos ingredientes por alrededor de 3 a 4 minutos hasta que obtengamos un resultado esponjoso y ligeramente claro de forma ocasional rasparemos con ayuda de una espátula hasta el fondo del recipiente para asegurarnos que todos los ingredientes queden bien integrados una vez que tengamos estos ingredientes acremados agregaremos una cucharada de extracto de vainilla también 115 gramos de yogurt natural, el que estoy usando si tiene azúcar viene siendo media taza y vamos a continuar batiendo para integrar ahora vamos a agregar 3 huevos pero lo vamos a hacer de uno a uno agregamos uno, batimos nada más hasta integrar agregamos el segundo, hacemos lo mismo y finalmente el tercero voy a raspar el fondo del recipiente recordemos hacer esto de forma ocasional para que todos los ingredientes queden bien integrados ahora bien esta mezcla resultante la vamos a reservar un momento ahora en otro recipiente más pequeño colocaremos 325 gramos de harina de trigo de uso común o lo que es lo mismo 2 tazas y media pero las vamos a pasar previamente por un colador también 3 cucharaditas de polvo para hornear media cucharadita de sal con ayuda de una cuchara mezclamos para que esto quede bien distribuido y reservamos ahora pondremos 125 mililitros de leche lo que es lo mismo media taza está a temperatura ambiente y ahí le agregaremos 60 mililitros de agua revolvemos un poco y reservamos ahora bien regresaremos a nuestro primer tazón que habíamos reservado y ahí agregaremos la mitad de los ingredientes secos que cernimos y vamos a batir agregamos ahora la mitad de la leche con el agua y continuamos batiendo agregamos el resto de los ingredientes secos mezclamos un poquito con nuestra batidora estando así apagada para que no vayan a salir volando los ingredientes secos y continuamos batiendo agregamos el resto de la leche y agua y terminamos de integrar vamos a agregar en este momento 211 gramos de chispas de chocolate estoy usando chocolate semi amargo viene siendo una taza y un cuarto de chispas esto ya lo vamos a integrar únicamente con nuestra espátula y así es como nos tiene que quedar esta mezcla vamos ahora a dividir la mezcla resultante en nuestros moldes tratando de que queden las cantidades similares trataremos de nivelar la mezcla resultante y una vez que tengamos nuestros moldes listos con la mezcla ya nivelada los vamos a llevar al horno recuerden debe de estar precalentado a 180 grados centígrados así es como lucen los bizcochos una vez que los acabo de sacar del horno en este momento los voy a dejar unos 10 minutos así en el molde para que baje un poco la temperatura para posteriormente desmoldar finalmente vamos a dejar sobre las rejillas enfriadoras a que queden totalmente a temperatura ambiente para posteriormente ahora sí decorar ahora vamos a preparar nuestro frosting y para ello colocaremos en un recipiente 280 gramos de mantequilla es sin sal y está a temperatura ambiente quiero que vean que no pone nada de resistencia este paso es muy importante también agregaremos 237 gramos de manteca vegetal al igual que la mantequilla la manteca también está a temperatura ambiente y vamos a batir a velocidad alta hasta que queden perfectamente integradas estas dos grasas y que se vean suaves una vez integradas ambas grasas agregaremos una y media cucharaditas de extracto de vainilla ahora bien tengo aquí en este otro tazón 9 tazas de azúcar glas y si escucharon bien son 9 tazas o lo que es lo mismo un kilo en este momento le vamos a agregar la mitad de forma aproximada no tiene que ser exacto con ayuda de nuestra batidora vamos a revolver un poco para que no salgan volando los ingredientes ahorita que ya encendamos nuestra batidora y vamos a batir a velocidad alta hasta que no se vea ningún grumo agregamos ahora el resto del azúcar hacemos lo mismo revolvemos primero con la batidora estando apagada y posteriormente la encendemos y trabajamos estos ingredientes hasta que se integren ahora bien les quiero mostrar en este punto ya tengo completamente integrada todo el azúcar glas el frosting es de muy buena consistencia queda espesito y firme le vamos a regular la cremosidad con leche tengo aquí 6 cucharadas de leche y se las voy a ir agregando poco a poco hasta dejar de la consistencia pues que más nos guste y listo así es como estamos terminando este frosting vean nada más que belleza y bueno les quiero aclarar un punto yo sé que cada que hacemos pasteles en la parte donde agregamos el azúcar a muchos les causa conflicto la cantidad el azúcar glas no solo va a aportar el dulzor obviamente sino que también la firmeza si ustedes lo prueban en este momento de verdad es que es garantía de éxito es un frosting muy rico lo que haré en este momento es cubrirlo ya sea con un plástico o con aluminio y lo voy a llevar a guardar al refrigerador para usarlo hasta que ya tengan listos los bizcochos vamos ahora sí a armar nuestro pastel en mi caso tengo esta base de cartón voy a colocar un poco de frosting en la base únicamente para evitar que se deslice el bizcocho hacemos un poquito de presión vamos a poner ahora un borde grueso de frosting por toda la orilla no tiene que quedar perfecto porque de todos modos esto va a ir entre capa y capa así que no se va a ver tengo aquí algunas galletas con chispas de chocolate en realidad la marca no importa la que ustedes prefieran y también tengo una taza de leche fría lo que vamos a hacer es ir tomando cada galleta y la vamos a sumergir rápidamente en la leche que no quede demasiado tiempo para que no se vaya a desbaratar y vamos a ir colocándolas al centro de nuestro bizcocho vamos ahora a cubrir con un poco más de frosting emparejamos con ayuda de una espátula vamos a tratar que quede lo más nivelado posible colocamos el segundo bizcocho y haremos lo mismo cubrimos de la misma manera y finalmente ponemos la última capa en este último nivel ya no vamos a colocar galleta ahora lo que haremos es cubrir nada más con una capa delgada no importa que esta capa no quede perfecta ya que nos va a servir únicamente para recoger todas las migajitas y para alisar y así con esta capa imperfecta de frosting vamos a llevar al refrigerador no se preocupen como les dije que se vean estos pedacitos de pan es totalmente normal ya pasaron 15 minutos de que puse mi pastel en el refrigerador ya esta primera capita está firme es momento de poner una segunda capa esta sí ya va a ser la definitiva por lo que vamos a tener que ponerle un poquito más de empeño a la decoración para que quede lo más parejito posible una vez que lo tengamos lo más liso posible vamos a decorar obviamente que esto es al gusto pero en mi caso le voy a colocar unas galletas aquí abajo estas ya no tienen que ir remojadas en leche preparé una manga pastelera con una duya de estrella voy a colocar unos montículos de crema voy a decorar también con unas galletas de chispas de chocolate pero en su versión miniatura en cada uno de los montículos y finalmente colocaré algunas chispas de chocolate alrededor del pastel amigos finalmente así es como yo estoy terminando esta decoración me sobró un poco de frosting así que lo aproveché y puse una tira aquí en la parte de abajo ahora vamos a tomar una rebanada para ver cómo es que queda este bizcocho súper tierno vean nada más estas hermosas capas miren aquí la rebanada que tomamos quiero que vean la consistencia no hace falta añadirle ningún otro líquido con la humedad de la leche y las galletas queda perfecto vean nada más esto y bueno amigos hasta aquí mi receta ojalá que les haya gustado les agradezco por haber estado acompañándome en esta ocasión y ya saben les recuerdo que yo los veo en el próximo video hasta luego